Sería para no grabar la mano aquí. Un día la hacemos, por eso es que vamos a poner la cafetería en la cena. Para de casa. Quiero pedir un favor, si nos pueden a todos arder las manos a aplaudir a los genios que han hecho. Una noche como hoy. Los sientan. Igual que el viento agita las hojas del árbol, yo grito en mis noches para que broten solas. Igual que el cielo acaricia los rayos del sol. Yo voy a abrazos a quien me sonríe. A quien me sonríe. Es como el tiempo que si miras no pasa. A mí me miras y me pongo nervioso. Supersticio es un veneno que mata. Cría canciones y te sacan dos ojos. Y luego volver a empezar. Como cada invierno. Libertades y de mayo. Está en todas partes que llame. Si alguien la ha visto. Si alguien la ha visto. Cuando vayas a salir. Recuerda que no hay nada. Que no se encabe de aquí. Como bombas las palabras. Me da igual el porvenir. Me da igual el porvenir. Cuando tengas un momento. Que quiero hablar contigo. No es persona el que susurra. Sino el que grita a lo lejos. Está lo mismo el que de ti. El que de ti. Lo último es ya que os pido. Una estandita. la investigación, ¿está bien? Ya que debemos esperar los tempos. Soy una voz, mi latencia baja, soy yo que escucho el cariño y así me bajas Un mal recuerdo, un mal de nada, lo llevo dentro y surcar otras miradas Una canción, es confinada, mi mundo, un mercedero, un puerto cerrada No hay más doctrina, ni calendario, entre los besos que se escapan al diario Y de rentarle el aullido, el lobo cobarde Para así, por las libertades ajenas, para así poder olvidarte Y pensar que no existes, pensar que ya es tarde Y de pensar que ya es tarde Muy bien Pensar que ya es tarde Cuando vayas a salir Recuerda que no hay nada De tener la vida aquí Como más las palabras Me da igual el porvenir Cuando tengas un momento Ven que quiero hablar con tú No es persona el que susurra Sino el que grita a lo lejos Da lo mismo el que en el fin Que en el fin Está lloviendo Ya se han ido los poetas que cantaban Debajo de tu balcón no pasa nada Ya canto mis canciones y hace falta Y te trincheras en mi cama Hasta que logres sacarnos el sol A ver si tiene cojones de sacarnos a patadas Jajajadas En pedazos se ha deshecho la mañana Porque a nombre a tu mirada destronada Se ha tragado su sonrisa sonrojada Porque tanto me acariciaba Que tantas noches en infantes verán Acabé ganando el récord de esperar A madrugadas que nunca vendrán Que vuelan se bajis y nada No es algo a buscar para nada Para nada Cuando vayas a salir En duda que no hay nada Que tenga que haber de aquí Como no tomas las palabras Me da igual el porvenir Cuando tengas un momento De lo que quiero hablar contigo No es persona el que susurra Sino el que grita lo lejos Será lo mismo el que de aquí 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!